Seguimos adelante, vamos bastante bien de tiempo. Nuevas máquinas, nuevas instalaciones y todo eso está muy bien. Al fin y al cabo hace falta material, máquinas, instalaciones... Ha quedado un micrófono abierto, el micrófono de los de la izquierda está abierto, por favor que lo cierren. Entran dos sonidos. Pero bueno, como decía, yo suelo ir mucho a diferentes empresas. Estuve hablando con una pequeña empresa. Le vamos a llamar el taller de Josemari, lo denominaremos así, un taller de unas 10 personas. Y esta persona me decía, si habláis mucho de tecnologías, pero lo que yo necesito es gente maja, gente simpática. Gente simpática. ¿Y qué es eso? Gente maja, simpática. Me explicó un poco con sus palabras, me habló de que tenía que tener emprendimiento, ganas de trabajar, ilusión para trabajar. Y yo sé que sobre eso también se ha trabajado en técnica. En técnica tenemos un ámbito que está trabajando en ese ámbito. Y les pediré por lo tanto a Agustín, le pediré a Agustín, si será solo Agustín. Nos hablaban de gente maja, gente con ganas. ¿Qué es exactamente eso? Y luego Jorge ayer habló de ciclos de autorrendimiento. ¿Se puede explicar todo esto? ¿Qué es exactamente todo esto? Bien, para empezar, no soy de Bilbao. Por lo tanto, eso de alto rendimiento habrá que definirlo mejor. Pero bueno, tanto ayer como hoy estamos hablando de nuevas tecnologías, de cambios, de muchísimas cosas. Pero al fin y al cabo nuestra preocupación es cómo preparamos a las personas para ese cambio, para que puedan vivir y usar esas nuevas tecnologías. Pero quisiera aprovechar este momento teniendo en cuenta que la mayoría somos del ámbito docente para emitir un vídeo y para ver hasta a qué punto nos identificamos con esa situación. Veremos este vídeo. Hoy visito otra empresa. Para nosotros como profesores es importante escuchar de primera mano qué necesitan las empresas. ¿Qué esperan de nuestros alumnos? Nosotros en la empresa queremos gente autónoma. Gente responsable, adaptable, creativa, proactiva, innovadora, tolerante. Que sepa sobre todo trabajar en equipo y que sepa adaptarse a nuevos entornos. Que tenga además capacidad de expresarse y entender otros idiomas. Que tenga respeto por el medio ambiente. Esto también es importante para nosotros. Y que pueda desenvolverse en entornos conflictivos. Y pueda resolver problemas con ganas de trabajar. Lo que se dice una persona maja. Queremos gente tolerante. Nosotros en la empresa autónoma. Gente responsable. Ganas de trabajar. Queremos gente adaptable, creativa, proactiva, innovadora. Que sepa adaptarse a nuevos entornos. Gente responsable. Una persona maja. 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 Bueno, Iñaki, entonces tenía unos cuantos menos años. Pero bueno, el reto es ese. No sé si os habéis sentido identificados con esta situación. Pero bueno, esto no era más que teatro. Pero bueno, vayamos a ver qué es lo que nos dicen las empresas punteras sobre sus necesidades de personal. Cómo definen a esa persona maja, a esa persona emprendedora. La emprendedora no ha podido venir hoy aquí. Por lo tanto, pondremos otro vídeo. Aparecerá Alicia Gómez. Ella es directora de la empresa DMC. Y a ver, veremos qué es lo que nos dice sobre este tema que estamos comentando. ...que contratamos de las formaciones profesionales. Bueno, pues hoy en día en la empresa las competencias técnicas se dan por supuestas casi casi. Entonces lo que buscamos son sobre todo esas soft skills, las competencias actitudinales. ¿Y cuáles son estas competencias? Pues hablamos de personas con ganas, personas con unos valores fuertes, valores basados en la confianza. Trabajamos muchísimo en equipo, con lo cual esa competencia del team building o trabajar en equipo es muy importante. Asimismo la comunicación efectiva para poder trabajar con personas. Y por otro lado, algo que nos interesa muchísimo son personas emprendedoras. Emprendedoras no tanto por crear nuevas empresas, sino por dentro de la propia empresa ser capaces de entender cuáles son todas esas mejoras que existen. Esa actitud proactiva, intentando detectar las mejoras y trabajando para cambiarlas, teniendo en cuenta cómo trabajamos en un mundo en el que todo es muy cambiante y va muy rápido además, pues las necesitamos. Entonces esas personas con ganas son la clave del éxito de las empresas en el interior. Por lo tanto, cabe decir que no van a pagarnos por los títulos que tengamos, sino mucho más por el valor que aportamos dentro de la empresa. Parece que es un mensaje claro, nítido. De todas formas, la verdad es que todo esto no es nada nuevo. Y sobre todo esto, afortunadamente, ya llevamos unos cuantos años trabajando sobre todo esto. Y en torno a este tema, también entendemos que es positivo pedir la opinión, en este caso, a José Antonio Marina. Creo que ya conocéis a esta persona, es un referente en todos estos temas. Y también a otras dos personas del mundo de la enseñanza, a Ichaso y a Amaya, para ver qué es lo que nos dicen sobre esta metodología o este cambio que estamos poniendo en marcha. Poder acompañarles, porque me hubiera gustado explicarles la razón de mi entusiasmo por lo que está haciendo el sistema de formación profesional del País Vasco. En todos los que trabajan en él, he descubierto algo que me parece fascinante, el entusiasmo inteligente como capacidad de resolver los problemas. Y eso ha hecho que su preocupación por estar a la vanguardia del aprendizaje, a la vanguardia de la tecnología, a la vanguardia de las preocupaciones y necesidades sociales haya sido constante. El reciclamiento profesional va a ser una necesidad continua a partir de todo momento. Y quiero felicitar a todos los que trabajan en este proyecto y quiero animarles a todos los asistentes a que lo valoren, a que lo aplaudan y a que aprendan tanto de él como he aprendido yo. Para nosotros el cambio más grande que ha aportado todo esto es crear deseos de aprender en los alumnos, en el alumnado. En nuestro caso, construyen una máquina, lo construyen y lo programan a lo largo del curso, sienten que es su proyecto y quieren finalizarlo sí o sí. Siempre se ofrecen para quedarse por las tardes, para dedicarle todo el tiempo necesario. Eso exige un nivel de exigencia muy fuerte para los docentes, porque hoy en día cada día, cada clase es una pequeña sorpresa, puede ocurrir de todo y nosotros no siempre sabremos solucionar todo eso. Por otra parte, como proceso de aprendizaje, los alumnos tienen que buscar otras vías para solucionar el problema. Gracias a esta nueva metodología es muy importante la ilusión y la motivación, tanto en los alumnos como en el profesorado y se ha mejorado muchísimo en ese ámbito. Lo que me aporta esta metodología es conocimiento. Al fin y al cabo, trabajo con diferentes grupos, compartimos ideas, generamos debates y entiendo que eso es imprescindible para mejorar personalmente. A la hora de diseñar los retos, trabajamos la creatividad continuamente. Los alumnos vienen muy a gusto a clase porque ven que participan en su proceso educativo y eso les motiva mucho. Nos encontramos con dificultades, es cierto, pero una vez que se toma la dirección correcta y viendo que surgen los resultados, yo desde luego no volvería a la metodología tradicional. Bien, de alguna manera yo creo que al final son testimonios que nos trasladan el camino que se está desarrollando y aunque ahí tenemos una diapositiva que yo creo que muchos de los que estáis la conocéis, no vamos a explicarla en este momento porque duraría mucho y tendríamos que alargarnos. Esa oportunidad yo creo que tendremos hoy a la tarde donde podamos trabajar estos aspectos de manera más detenida. En cualquier caso, sí que me gustaría resaltar algunas de las claves que de alguna forma tenemos para llegar a estos resultados porque, como decía antes, ya llevamos más de cinco años, cinco y pico ya, trasladando esta metodología, con lo cual estamos acumulando ya una experiencia y hay algunas de las elementos que están haciendo que esto, bueno, pues poco a poco vaya extendiéndose en todo el sistema, insisto, en todo el sistema porque la visión de sistema, de todo el sistema de FP para nosotros es muy, muy importante. En ese sentido, hay una clave que es fundamental, que es la del trabajo en red, pero en redes colaborativas. La palabra colaborativa, solemos decirla muchas veces, también está en nuestro modelo, pero la mejor manera de llevarlo a la práctica, perdón, es al revés, quiero decir que de alguna manera la mejor manera para darle credibilidad a lo que decimos es ponerlo en práctica. Por lo tanto, nuestro sistema de trabajo en red lo estamos desarrollando, apoyándonos en los diferentes pilares que aparecen en la gráfica. El primero y fundamental de los ARITUAC son personas experimentadas, no tanto expertas, que lo son, sino que son personas experimentadas, que desde su experiencia están trasladando, están apoyando, están animando, están tutorizando a otras personas de otros centros, a nivel de formación y otro tipo de apoyos. Otra figura clave es la que llamamos el coordinador de aprendizaje, que es, al final, la persona que coge, asume la responsabilidad en su centro, junto con el equipo directivo, de dinamizar, de impulsar este cambio metodológico. Y, como no, como no, al final, los protagonistas en este proceso, en esta cascada, son el profesorado, que está haciendo un trabajo impresionante. Esto es un cambio muy profundo y que supone mucho trabajo personal, por lo menos durante dos, tres años, hasta que se empiezan las cuestiones a estabilizar. Por lo tanto, yo creo que es el mejor momento para agradecer al profesorado, de verdad, desde luego, desde el equipo de técnica, el trabajo que se está desarrollando. Entonces, me gustaría trasladar este agradecimiento desde las personas de técnica, del equipo técnica, a todo el profesorado de nuestro sistema y, afortunadamente, de fuera de nuestro sistema también con los que estamos colaborando. Muchas gracias por querer a la formación profesional y muchas gracias por convertiros en alumnos. Gracias por el apoyo, por las ideas. Muchas gracias por vuestra paciencia, por la recepción que nos hacéis, por atreveros. Gracias por vuestra confianza, por ser unos salseros, por estar siempre ahí. Muchas gracias por vuestro compromiso. Muchas gracias. Bueno, por nuestra parte también, o por mi parte, muchas gracias de todo corazón porque es un gran trabajo el que estamos haciendo entre todos. Pero conviene también preguntar a los docentes cómo lo viven todo esto, porque es fácil decir que es un gran trabajo, pero sería bueno que nos dijeran cómo están viviendo todo este cambio. Y para ello tenemos ahora la opinión de dos docentes. En el profesorado, del profesor de antes al profesor actual. Entro en clase, a veces me toca explicar, a veces me toca dinamizar. Eso ha supuesto que mi labor como profesional cambie el miedo a perder el control en el aula. Eso provoca un grado de incertidumbre que al principio, al no estar acostumbrado, pues te sientes como que igual no has dado clase, como que no lo estás haciendo bien. Pero la realidad es que una vez que ya pasa el tiempo y te vas dando cuenta que el alumnado va adquiriendo esas competencias, esos criterios que tú crees que tienen que tener, porque en realidad los alumnos aprenden haciendo, tú te sientes más tranquilo y en realidad ves que la metodología vale la pena. ¿Y Ollana, ya que estás aquí, cuál es tu opinión? Bueno, para nosotras está siendo una experiencia muy positiva. Los alumnos salen técnicamente bien formados y además de ello adquieren también esas competencias transversales que nos piden las empresas. Las empresas también están teniendo una buena actitud respecto a este cambio metodológico y personal y profesionalmente como profesora, aunque haya habido problemas durante los últimos años, vemos que el resultado está siendo positivo ahora y por lo tanto nosotros ya no volveríamos para nada a la anterior metodología. No tenemos ningún motivo para hacerlo. Hemos llegado a los docentes, pero tenemos que tener en cuenta que los verdaderos protagonistas son los alumnos, las alumnas. Al fin y al cabo ponemos en marcha todo esto para formar lo mejor posible a estos alumnos y alumnas. Pues bien, veamos qué es lo que nos dicen y en este caso también un par de ejemplos. Para mí lo más complicado ha sido acostumbrarme a trabajar por retos porque no estamos acostumbrados a trabajar con este modelo y lo que más me ha costado ha sido medir los tiempos porque si dejas todo para el final muchas veces no llegas a responder a todo. Pero por otra parte este modelo hace posible que de cero a cien participes en un grupo de trabajo que puedas ver que todo ese trabajo en colaboración da sus frutos porque al final podemos conseguir llegar a ese reto. Y a ver, Marian, ¿qué estás aquí? ¿Qué es lo que nos cuentas tú que eres alumna? ¿Lo voy a decir en castellano? Después de llevar trabajando varios años quise volver a estudiar y cuando volví estaba el método este TASI que al principio se me hizo muy difícil porque no implicaba que tenías las clases magistrales. Y además yo venía de estudiar fisioterapia, con lo cual no tenía nada que ver con montar robots ni cablear ni nada. Y bueno, pues gracias a los profesores y al trabajo en equipo sobre todo con todos los compañeros pues acabas trabajando las competencias transversales de comunicarte con los demás, de sentir cómo te sientes tú, de englobar todo eso y al final sobre todo lo más importante que también aprendes mucho a nivel de conocimiento porque te tienes que autoexigir muchísimo. Y ya para finalizar me gustaría hablar del futuro. En el futuro, ¿qué? Creo que ayer se marcó muy bien qué nos va a deparar el futuro. Creo que Jorge lo explicó suficientemente. Desde nuestro punto de vista un par de comentarios. Tendremos que seguir trabajando en esa red colaborativa porque es ahí donde se encuentra nuestra mayor fortaleza. Sin eso no podremos seguir adelante. Por otra parte, tenemos que afianzar, asentar lo que ya hemos hecho hasta ahora y seguir probando nuevas cosas, intentar conseguir recursos para que todos estos temas se puedan desarrollar. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias y si queréis a la tarde juntaremos todo esto con más detalles.